Otro detalle, un poco feo, por así decirlo, si se dan cuenta, fíjense, la mandíbula de algún caballo, algún mamífero, vemos el resto de su cuerpo, por ahí prácticamente está su columna vertebral, por acá algunos huesos, la verdad, espero que haya sido de muerte natural, capaz por alguna dolencia que tenía, o capaz algún animal la ha matado, espero que no hayan sido los humanos que hayan hecho esto, porque la verdad no se vería bien. Un detalle que no lo había visto, justo me está viendo por acá, y prácticamente acá lo dejo como recuerdo, como quien dice. Listo, me apuro, si no, nunca llegaré.